La cantidad de bandas hay, de género que represento, y no tiene contrato. Muchos me dicen, eh, me dice una tía, eh, vos decís eso, porque... Ah, bueno, después de leer la novela. Eh, no, ninguna banda de metal pensado tiene contrato. Todo aquello que despierte conciencia no tiene difusión. Todo aquello que despierte conciencia no tiene difusión. ¡Aplausos! 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 Se va, no llores ni miras atrás, la vida busca instruirte.